Hola, ¿cómo estás? Se habla Marimilda Cardona de marimildacardona.com y estamos en el reto de 45 días. Hoy es el día número 14. 14 días trabajando las cuatro llaves del merecimiento. Entonces hoy es el día número 14. Una red neuronal se crea día a día con constancia, disciplina. Es la forma como se crean las redes neuronales. Esa es la forma como se maneja nuestro cuerpo. Estamos en la semana número 3 del reto de 45 días y habíamos dicho, mi cuerpo es un cuerpo que está encerrado en la cárcel de un cuerpo gordo, entonces quiero salir de la cárcel. Y dijimos, bueno, encontramos la llave para salir de la cárcel y es la llave del merecimiento. Esa llave tiene cuatro llaves y esas cuatro llaves son la llave del expresarte, del experimentarte, el de integrarte y el de trascender, digamos, esa experiencia. Entonces, en esta semana número 3 estamos trabajando la llave número 2, que es la del poder experimentar. Y resulta que experimentar es hacer, el experimentar es probar, el experimentar es ensayar, es fallar, es probar, es abandonar, es demostrar, es percibir. Y en ese hacer y en ese experimentar se vive algo que se llama el estrés. Y resulta que el estrés es una de, digamos, de las raíces del problema de obesidad porque nuestro cerebro tiene un sistema que se llama sistema de castigo o sistema de recompensa. Y cuando activas el sistema de castigo, entonces se activan unas hormonas que se llaman las hormonas del estrés, que son las hormonas de adrenalina y cortisol. Y esas hormonas, entonces, lo que hacen es que generan en tu cuerpo ciertos, digamos, cuando activas el sistema del estrés, perdón, de las hormonas del estrés, o activas el sistema de castigo, tu cuerpo tiene un sistema donde el cerebro reptiliano dice, alerta, alerta, Marímeida está en peligro, está en amenaza. Entonces, lo que hace es que manda mensajes a todo nuestro sistema. Manda mensajes a los ojos, se dilata la pupila, manda mensajes a la saliva, se te acaba, sientes la boca sin saliva, el ritmo cardíaco lo sientes a mil, se acelera el ritmo cardíaco, tu estómago, tu aparato digestivo se contrae y tus músculos empiezan a tener más fuerza porque lo que necesitas es energía para huir de ese animal o de esa amenaza o de ese depredador que crees que te va a atacar y que te está haciendo sentir miedo, que te está haciendo sentir rabia, que te está haciendo sentir ira. Entonces, el cuerpo automáticamente tiene un mecanismo para defenderte. Tu sistema digestivo se contrae en el hígado, en las glándulas suprarrenales, en los riñones, generas o liberas unas sustancias que se llaman cortisol que esas sustancias lo que hace es, digamos, en el momento es como esa energía, la adrenalina también es esa energía, pero esas sustancias duran de 60 a 90 minutos en, digamos, en tu cuerpo y luego viene la sensación de fatiga, la sensación de descanso, la sensación de ya no querer más. El problema aquí está en que vivimos todo el día en ese estado de estrés. El problema es que todo lo vemos como si fueran una amenaza y como si fuera un peligro. Ahí es donde está realmente el problema. Otra de las cosas que hace lo que hace este sistema. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar, vamos a hacer un resumen de toda la semana. Vamos a hacer un resumen de toda la semana de lo que fue, digamos, el estrés. Bueno, ya haciéndole la introducción al video, la semana número dos, esta es la semana número tres. Vamos a hacer un resumen de toda la semana para que nos quede, digamos, claro, porque tu cerebro te presta neuronas cuando te quedan claras las cosas. Vamos a hacer entonces, hola Lulú, ¿cómo estás? Hola Lupita, ¿cómo estás? Ya llegaron, ya tengo con quien hablar. Andaba muy seria aquí porque no tenía a quien saludar. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir el video porque... Tengo... Tengo... Vamos a... Voy a compartir el video. El video no lo encuentro. El video... Ok, vamos a compartir el video. Compartir. Compartir. En la biografía de María Inmédita. Bueno. Bueno. Vamos a hacer el resumen, pero... ¿No saben qué se me quedó? Se me quedó el agua. Ok. Tarde, pero segura. Ay, bueno Lulú. Quiero estar en su meta. Bueno, ya... Bienvenida. Ya estamos dentro de la... Dentro del paquete. Vamos, ya estamos empaquetadas en esta... En esta meta. Y lo único que necesita Lulú es querer estar a las 11 y 11. Todos los días a las 11 y 11 vamos a trabajar el reto de 45 días. En este caso es el reto de 45 días con Lulú, el reto de 45 días con Lupita, el reto de 45 días con María Inmédita. Bueno, vamos a hacer el resumen de toda la semana porque vamos a... Digamos que hoy vamos a ir integrando y digamos ya vamos y vamos para la llave número 3. Oye, ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Estamos haciendo un concurso de las personas que contesten las preguntas. Vamos a hacer una... Digamos como un concurso. Entonces, pero ese va a ser digamos al final del reto. Y la idea es que vamos contestando las preguntas. Entonces, ¿Cuáles son las cuatro llaves del merecimiento? Las cuatro llaves del merecimiento son la llave de expresarte y expresar tu verdadero ser. Empezar a reconocer quién realmente soy yo. Experimentar lo que verdaderamente quieres experimentar. Y lógicamente aquí viene el estrés porque cuando experimentas haces y cuando experimentas investigas y cuando experimentas pruebas y cuando experimentas fallas y cuando experimentas no todo queda perfecto. Entonces, en la experimentación es donde me doy cuenta de cuáles son mis errores. La llave número 3 es que yo integro, experimenté, vi lo bueno, vi lo malo y puedo integrar esa información. Y la llave número 4 es la de trascender a un nivel donde realmente yo puedo tener una unificación. Es como convertirme en mi propio yo, soy mi propio padre, mi propia madre, mi hijo y yo misma. Entonces, ya somos cuatro. Entonces, la idea es integrar o trascender a una cuarta perspectiva, una cuarta forma de ver las cosas. Veo lo bueno, que yo siempre pienso que lo bueno está arriba. Fíjense, esto también tiene mucho que ver con la programación neurolingüística. Cuando uno dice, miro lo bueno, uno siempre mira lo bueno hacia arriba. Eso es algo inconsciente. Miro lo malo y creo que lo malo está abajo por programación. Miro lo bueno, miro lo malo. Miro la luz, miro la oscuridad. Y a la final, ¿quién soy yo? Soy un tubo de luz que vino a traer a la tierra todo lo bueno para que se creara en materia. Entonces, la pregunta es, ¿la materia es mala? No creo. Yo no creo que entonces la materia sea mala. Entonces, desde esa perspectiva vamos a trabajar. Lupita, me estoy escuchando el audio de Conversaciones con Dios. Se lo recomiendo. Realmente es muy bueno. Y también me está ayudando mucho a mirar otra perspectiva. En el audio dice que nada es bueno ni nada es malo. Simplemente nosotros decidimos y Dios no juzga, no castiga, no condena. Y simplemente yo decido, yo soy creadora y yo tomo acción. Toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene un efecto. Toda acción asumo la responsabilidad de mis decisiones. Tomo el control de estas llaves. Y estas llaves, cualquier cosa que yo vaya a hacer, a experimentar, tiene un efecto. Y ese efecto es el estrés. El problema es que me quede en el estrés. Porque entonces mi cuerpo se va ensanchando y voy quedando ya que necesito más espacio para poderme mostrar y para poderme ver. Bueno, vamos a empezar con el resumen. Hasta ahorita quiero estar en su meta. Sí, Lulu, solamente con participar y escribir ya estás en la meta. Y si contestas las preguntas, entras en un sorteo que vamos a hacer al final del reto. Bueno, vamos a mirar. Primero, voy a tomar el control de mi cuerpo. La única persona que puede decidir qué pasa y qué no pasa en mi cuerpo soy yo. Lo mismo, Lulu. Y lo mismo desde esa perspectiva es que nosotros vamos a trabajar lo del cuerpo. Encontré entonces que la raíz del problema más grande de la obesidad es el estrés. ¿Por qué? Porque nosotros activamos un sistema de castigo y activamos unas sustancias o unas hormonas del estrés. Y esas hormonas se llaman adrenalina y cortisol. Listo. Entonces, si tu vida es un constante estrés, apuro, emergencia, quizás seas un adicto a estas neuronas. Entonces, resulta que una persona que vive en estado de estrés, que genera en su sistema endocrino, en su sistema nervioso, genera cortisol y adrenalina, quiere decir que ya es una adicción el mantenerse acelerada. Esta semana, les cuento, he estado trabajando mucho esa parte del estrés. A mí me estresa todo. Yo no sé si a ustedes les estresa todo, pero me di cuenta y yo no me consideraba una persona estresada. O sea, yo pensaba que yo era muy tranquila y no. Entonces, el conocerme, el autoconocimiento y la autoaceptación son las dos o los dos primeros pasos para yo poder avanzar. Si yo me autoconozco y si yo me autoacepto y me rindo, que eso ya lo habíamos visto. Ok, me rindo. Listo. ¿Sabe qué? Rendición total. Yo confieso, y ya esa parte ya la trabajamos. Yo confieso que yo tengo unos pecados. Yo confieso que tengo unas cosas que no quiero que los demás sepan. Entonces, de esa manera, cuando yo lo confieso, entonces hay como una claridad. Entonces, ese es el punto. Y confieso, no lo sabía, o al menos no, yo no lo percibía, y yo no percibía que la vida mía es así, y que mantengo, me como los dientes, tengo una cosa para dormir, porque los dientes se me rechinan en la noche, el pelo vive parado, y yo vivo así. Y yo no sabía que yo era una mujer estresada. Yo pensaba que era una mujer muy activa, y que era una mujer muy perfeccionista, y a las 11 y 11, y todo tiene que estar listo. Y yo pensé que eso era bueno. Y resulta que para mi cuerpo, eso se llama estrés, porque vivo en niveles altos de adrenalina y cortisol, y entonces resulta que yo soy adicta. Mira, esa es una nueva perspectiva, no la había visto, no había visto esa perspectiva. Entonces, bueno, esta semana aprendí que aquí en mi casa yo soy una adicta, porque tengo que tener todo perfecto a las 11 y 11. Ustedes saben la presión con la que yo trabajo, de que todos los días de mi vida me tengo que levantar a las 11 y 11 para hacer un video. Y tengo que, entonces mira, mira, eso, si tu vida es un constante estrés y apuro, emergencia, quizás seas un adicto a tus propias neuronas del estrés. Entonces, María Inelda, reconozco, acepto, soy una adicta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si quiero seguir a las 11 y 11, me gusta hacer los videos, me gusta porque me tengo una motivación, entonces empecé a cambiar la perspectiva. Bueno, María Inelda, si estás perfecta, bien, y si no lo estás, también, porque tengo otro defecto que también encontré, y es que soy perfeccionista. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, Lulu, Lupita, Mayn, las personas que van ingresando, se van dando cuenta, se van dando cuenta que realmente sí tenemos que tener un autoconocimiento. Entonces, también sé que mi cerebro actúa, es binario y actúa o ceros o unos. Ceros, ese es, para mí, digámoslo, cero es castigo y uno es recompensa. Y yo vivo en modo de castigo por mi lista de pecados y por mi lista de creencia. Y vivo en recompensa también por mi lista de premios o por mi lista de cosas buenas. Entonces, soy así, soy esto, soy esto y soy esto. Y yo estoy en la mitad. Entonces, yo miro, malo, alerta, bueno, premio. Entonces, hay un juego. Hola, mi amor. ¿Qué trajiste? Le traje, ahí trajo, porque lo siento empanado. Gracias, te amo. Yo te amo. Ok. Listo. Entonces, María Imelda Cardona, en todo momento, está actuando en un sistema. O de castigo y una pela, inmediatamente genera adrenalina y cortisol. O de premio, inmediatamente genera, esa todavía no hemos hablado esta semana, genera endorfinas y oxitocina. Y vive en estado de paz y de armonía y de alegría y de muchas cosas. Y entonces, este ya es otro paseo. Pero ahora, yo estoy entendiendo, porque si el cuerpo mío está gordo, quiere decir que yo vivo en estado de estrés. Porque el cuerpo es el mensajero y el que más habla y habla más que mis palabras. Listo. Le voy a prestar atención a mi cuerpo. Cuerpo divino, hermoso, ¿qué quiere que yo aprenda, mi amor? ¿Cómo usted quiere que yo aprenda? Bueno, entonces me hace el favor y se pone a estudiar el estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es una acción y es una percepción de amenaza o de peligro que tienes y que entonces inmediatamente activas un sistema, porque eres un ser perfecto, para que ese animal no te coma y tú puedas tener la energía necesaria para que huyas o atacas. Y mi cerebro, cuando yo ya me lo aprendí, fíjense que ya de tanto repetir, la repetición es la madre del aprendizaje. Con la repetición, yo llevo 50 años repitiendo patrones que me hacen daño. Entonces, para aprender nuevos patrones, tengo que hacer repetición. ¿Cuál es la repetición? Todos los días a las 11 y 11, todos los días a las 11 y 11, todos los días a las 11 y 11. Repito, ¿qué es el estrés? ¿qué es el estrés? ¿qué es el estrés? Hasta que en este momentico yo ya no necesito de las pantallas, porque yo ya me lo aprendí. Cuando tú aprendes, a tu cerebro reptiliano le encanta aprender. Es un cerebro que dice, ay, y yo quiero saber, ¿y cómo se hace? Entonces, cuando usted le dice, mire, cuando usted le dice, vea al niño, ah, voy a traer mis muñequitas, voy a traer los niños, voy a traer los niños, voy a traer mis niñas. Mira mis niñas, me gusta, me gusta más trabajar con los niños. Ay, es que yo sí, yo sí quiero trabajar con los niños. Hoy voy a hacer un resumen de todo lo que aprendí y lo voy a hacer por día y le voy a ir explicando a estas dos niñas. Listo, entonces yo soy una gordita que abandoné estas dos niñas y que dentro de mi cuerpo tengo dos niñas que están peleando. Tengo una que yo creo que es mala, porque a esa le gustan todas las travesuras, y tengo una que es buena, porque para poder aparentar ante el mundo y ante la sociedad tengo esta, pero en realidad soy esta. Entonces, tengo dos niñas y estas son mis niñas interiores. Y cada uno de ustedes, desde la perspectiva de las emociones, tienen un niño interior y ese niño interior está abandonado. Estoy gorda, me abandoné. Listo. Y esta llega y le dice, no, 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 venga, que va a dieta, que dieta va a hacer usted, no haga nada. Así como está, está bien, tranquila, venga, comamos, vamos a buscar comida, venga, vamos a buscar comida, venga, comamos. Esta es comelona, esta es, le gusta el dulce, le gusta la grasa, le gusta el chorizo, le gusta el tequila. Esta muchachita es tremenda. Y esta se mira en el espejo, ay, pero es que ahorita yo ya, ay, no, mire cómo estoy de gorda, y míreme aquí, tapándome aquí. Y esta le dice, no, pero no se tape, quédese así. Pero es que entonces, ¿qué hacemos nosotras dos? Y entonces hay una lucha entre las dos. Entonces, no nos ponemos de acuerdo. Y eso hace que nos estresemos. Porque dentro de mí no hay una concordancia. Dentro de mí yo pienso una cosa, digo otra y hago otra. Y yo digo, pero yo sí soy incoherente. No me he podido poner de acuerdo. Estas dos viven peleando. Y si no es que las voto. Y las dejé por ahí abandonadas. Ni me acuerdo de ellas. Entonces, vamos a lo que yo sugeriría o lo que yo quisiera trabajar para mí es poner mejor a dieta a las neuronas del estrés. ¿Qué tal si lo miramos desde esa perspectiva, Lupita? ¿Qué tal si empezamos a decir, bueno, Lupita, vas a empezar a ser mamá? ¿Que creíste que ya habías educado a tus hijos? ¿Creíste que eras una intelectual? ¿Creíste que eras una escritora y una profesional administradora de empresas, contadora pública? ¿Y creíste que eras toda una profesional? Y resulta que no. Eres una amargada. Eres una persona que vive en constante estrés. Gracias, Karen. Entonces, voy a cambiar la perspectiva. Y voy a decir, ¿sabe qué? Voy a empezar a ser mamá. Voy a empezar a ser mamá de esta niña. Y voy a empezar a ser mamá. Y voy a empezar a ser mamá de esta niña, que también es buena. Porque esta niña me ha defendido. Me encanta poner a dieta el estrés. Exactamente. ¿Qué tal, Lupita, si ponemos a dieta al estrés? Más que a nosotras mismas. Más que a decirle a ella que no coma. ¿Cierto? Yo no le voy a quitar la comida. No, mi amor. Vamos a comer de todo lo que queramos. Lo único que vamos a hacer es que vamos a bajar las hormonas del estrés. ¿Listo? Porque es que esta necesita representarla en la calle. No ve que ya va a salir en la televisión todos los días a las 11 y 11. No ve que es que esta se fue a bailar anoche y esta no se quería levantar. Pero usted sí, porque usted es muy disciplinada. Y usted sí, porque usted termina todas las cosas. Y usted sí, porque usted es una niña que es muy perfeccionista. Y usted sí, porque usted es una niña muy cumplida. Y esta con ganas de quedarse acostada en la cama. Entonces, vamos a trabajar con las dos. ¿Ok? Yo a las dos las quiero mucho. Me dirían, ay, Marimelda. Marimelda se enloqueció. No, no me enloquecí. Solamente me he permitido expresarme. Me he permitido ver la información de una manera que a mí me agrade. Porque cuando leo todos esos libros, digamos, médicos, y leo todos esos términos tan complicados, estas dos niñas no entienden y a ellas no les gusta estudiar cosas muy complicadas, que el ácido flosuriscoico, es mal, no lo sé pronunciar, Entonces, voy a empezar a hacer una dieta a mis propias neuronas, hormonas del estrés. ¿Cómo se llaman las hormonas del estrés? La que me conteste le daré un premio, porque voy a empezar a trabajar con la recompensa. Yo ya sé que tengo dos, que soy binaria y que tengo un sistema de castigo y que tengo un sistema. Voy a poner esta que es la mala, que me gusta más que la buena. Voy a poner a esta que la voy a castigar y a esta le voy a dar el premio. Pero yo creo que va a ser a la final, al revés. ¡No! ¡El premio es mío! Listo. Entonces, vamos a trabajar cuáles, a ver, el tipo y la calidad de la comida que comemos ha de estar alineada al amor que le tengo a mi cuerpo y a mi niña interior. ¡Epa! Lupita lo dijo. ¡Eso! 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 ¡Exactamente! Vamos, no lo vamos, vamos a empezar a ver. Yo soy la mamá de estas dos niñas y voy a empezar a mirar qué es lo mejor para esta niña y qué es lo mejor para esta niña. Y estas dos niñas están dentro de mi cuerpo. Nadie las puede ver. ¿Sabes por qué nos abandonamos? Porque estas dos niñas creemos que ya somos adultas y que nosotras no necesitamos... O sea, yo emocionalmente soy muy madura. Yo tengo 50 años. ¿Cómo mi hijo Santiago me va a ver a mí con dos muñecas en la mano? Va a decir que estoy loca. Y mi esposo que ni se haga. Que ni vea los videos porque va a decir, ¡Qué vergüenza ser el esposo de María Inmelta! Ella sale allá y hace el ridículo. Y coge dos muñequitas. Es que es... ¡Oh, my God! Es loca. No la vean. No la vean que esa niña es ella loca. Entonces, ella es la escritora, pero escritora loca. Entonces, yo no voy a empezar a expresar mi ser. ¿Y sabes qué? Me gustan estos muñecos. ¿Y sabes qué? Me gustan estos muñecos. Y al que no le guste, que es el luchante. Pero yo voy a trabajar con estos dos niños. Listo. Entonces, hay una sustancia que se llama adrenalina y cortisol. Y resulta que el cortisol lo va a quemar. Es como un ácido. Y si yo le echo ese ácido, este peluchito se le va perdiendo y se le va perdiendo. Es como cloros. ¿Usted conoce el cloros? Que le quita el color a las telas. Así es el ácido que es. Entonces, usted, si le sigo echando ese ácido, usted se va a enfermar. ¿Ok? Entonces, voy a empezar, voy a empezar a hablarle a este, a estas dos niñas y a decirles, mire, es que usted en su cuerpo, si yo le sigo echando ácido, se lo va a carcomer como el ácido se carcome el metal. Entonces, nos vamos a ir desapareciendo, arrugando. Y fuera de eso, nos vamos a poner viejas y arrugadas porque esos niveles altos de cortisol nos van a acabar con las células. Listo. Entonces, usted se puede arruinar, lo estoy destruyendo, se me puede podrir. Y cuando uno le habla a un niño así, hablemosle a un niño. ¿Cómo le hablamos a un niño? No toque que se quema. Bueno, ponga la mano y quémese. ¡Ah! Me dolió. ¿Ok? ¿Va a volver a poner la mano ahí? No, me quema. ¿Ok, mi amor? ¿Cómo aprendemos? Experimentando. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende mi hijo Santiago? Experimentando. Yo le puedo decir qué es bueno y qué es malo, pero él quiere experimentar. Entonces, el ser adicta y decir, vea, yo sé que ustedes dos pelean mucho, pero yo voy a empezar a unificar. Y ahí vamos ya para la tercera llave, que es la llave de integrar. Voy a integrar. Voy a unificar. Voy a unir. Y voy a unir a estas dos niñas. Y voy a sacar una cuando la necesite y saco a la otra cuando la necesite. Y voy a ser una artista. Y yo voy a ser la tiretera, porque yo voy a tener el control de esta y de esta. Y yo voy a saber cuándo sacarlas. Y no se van a pelear. ¿Quién quiere ir? ¿Va a ir usted a bailar? Sí, yo voy a bailar. Ok. Se va a bailar. Y usted, ay, yo quiero ir a ver. Ay, te vámonos las tres. Entonces, empezamos a integrar, pero empezamos a conocernos. Empezamos a mirar todo lo malo que ella creía que era malo, no era tan malo. Era la única forma de ella salirse de esta perfección que hay. Entonces, cierro con esto la parte del día uno y es, la adrenalina, las hormonas del estrés se llaman adrenalina y cortisol. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llaman las hormonas del estrés? La respuesta es adrenalina y cortisol. Continuamos. Voy a pasar la página, porque estamos haciendo un resumen. ¿Qué aprendiste de este resumen? Me puedes escribir. ¿Qué aprendiste? Y la forma también, yo les estoy dando el cómo vamos a integrar. ¿Necesito? Necesito no. Quiero. De cero. Me gustaría. Me encantaría. Mira, que se consigan dos muñecas. Una negra, una oscura y otra de otro color. Pídanle a sus hijos que le regalen unas muñecas y díganle a sus hijos, ¿saben quién me regaló estos muñecos? Adivinen. Santiago. Santiago me regaló este muñeco y me regaló este muñeco. Y esta semana fui donde una amiga, donde la enfermera, y miren lo que me regaló. Me regaló este muñeco y me regaló este muñeco. Cuando me dijo, ay, Marimelda, te voy a regalar dos muñequitos. Y estos dos me los regaló. Y yo dije, mira, y yo que había hablado de cuatro llaves, y había hablado de, me encanta más su clase, su clase hoy. Qué hermoso. Ay, bueno, Lulu, gracias. Tengo la buena y la mala. Tengo la inteligente, la de gafas, la escritora, y tengo la niña de cinco años. Cualquier es que haga, con cualquiera es que trabaje. Soy así, mira. Entonces, bueno, tengo cuatro muñecos. Pero por ahora vamos a dejar este aquí porque después vamos a trabajar con los cuatro. Bueno, por ahora vamos a trabajar con estos dos. Listo. Hasta este momento, cuéntame qué has aprendido, cuáles y cómo se llaman las hormonas del estrés. Esa es la pregunta. Yo lo voy a escribir acá para ir teniendo también el récord de las preguntas. A ver, cómo se llaman, qué se me dice, voy a ir escribiendo acá. Aquí. ¿Cómo se llaman las hormonas del estrés? Entonces, la respuesta sería, ya cada uno me dice, las hormonas del estrés, adrenalina. Ah, no, Lupita. Lupita es la más, la más que se va a ganar el premio. Lupita, Lupita. Listo. Vamos, continuemos. Eso es, digamos, lo primero que yo tengo que aprender. Yo, entonces yo le voy a decir, mire, yo soy adicta a una cosa que se llama adrenalina y cortisol. Y como yo soy adicta, yo necesito que ustedes dos me colaboren para que se pongan de acuerdo y empecemos a conocernos y empecemos a actuar de otra manera. Listo. Y nos vamos a mantener más tranquilitas y más desestresadas. La de los cinco años, hormonas del estrés son adrenalina y cortisol. Perfecto, Lulú. Listo. Ese es, digamos, lo más importante. Bueno, voy a pasar al otro día porque estamos trabajando el resumen de toda la semana. Aquí está el resumen. Listo. Dice, estamos haciendo un entrenamiento cuántico. Lupita, ¿sabías que estamos haciendo un entrenamiento cuántico? ¿Sabes por qué estamos trabajando cuánticamente? Porque yo estoy, estas dos niñas, y me vi una película que habla, tiene, ¿cómo se dice? A ver, les voy a explicar. Resulta que cuánticamente, cuánticamente, cuando nosotros tomamos estas dos niñas en los brazos, que aparentemente parecemos locas ante una que sea muy racional, ante un alguien de muy estatus elevado, para ellos soy loca, pero para mí cuánticamente resulta, es para observar desde otra perspectiva. Exactamente, Lupita. Y resulta que cuánticamente, cuando yo tomo esta niña, y tomo esta niña y la pongo en mis brazos, yo estoy yendo al pasado, y resulta que en el pasado, cuando yo le hablo a esta niña hoy, mi niña escucha, escucha como una vocecita, como algo que le dijo que el futuro vino, viajó, y esos son los angelitos, y esas son las vocecitas, y eso es lo que uno dice, alguien me dijo algo, alguien me explicó algo, y empieza a trabajar uno con la intuición. Resulta que esta mujer que está hablando aquí hoy, que tiene 50 años, tiene una mujer del futuro, y esa mujer del futuro, y ese yo cuántico del futuro, viene y le da información para que ella encuentre la mejor manera de escribir, que encuentre la mejor manera de explicar, y que encuentre la mejor manera de transmitir lo que para ella es un problema, que a ella no le gusta estudiar, pero que ella como es disciplinada, y que como tiene una niña que es perfecta, la obliga a estudiar. Entonces, nosotras estamos haciendo un trabajo cuántico. Esto estamos haciendo un trabajo cuántico, porque estamos viajando a la línea de paralela de el pasado, y cuando le hablamos a estas dos niñas, nuestra niña, porque el presente, pasado y futuro existen a la vez, eso es otra película que después la vamos a ver. Pero sí quería decirles que esto es cuántico. Entonces, sí puedes integrar tus creencias, sí se pueden integrar las creencias, sí, como Lopita dice, el trabajo cuántico es porque te observas desde otras perspectivas, exactamente. Yo ya en este momento estoy trabajando en cuarta dimensión. ¿Por qué puedo hablarle a ella, a la mala, a la buena, a mí misma, y me estoy observando? Entonces, ya estamos mirando cuarta dimensión, estamos mirando cuarta perspectiva, perspectivas diferentes. Listo. Experimentar, ya dijimos, experimentar es hacer. Es muy importante que tu mente entienda que experimentar es hacer, es fallar. Lopita, eres una mujer muy perfecta, María Imelda, eres una mujer muy perfecta. Pero a esta niña, que es la perfecta, que es la cumplida, que es la que todo tiene que estar, le voy a decir, ¿sabe qué, mi amor? Usted no tiene que ser tan perfecta. No, usted se puede equivocar, usted se puede fallar, porque a esta le vale una hueva que le digan que es perfecta, ¿sí o no? A mí qué putas que me digan o no me digan. Esta no. Esta dice, oiga, a mí que me coman, coma mierda, coma mierda a todo el mundo que me importa un culo. Y es grosera, esta es grosera, pero esta no. Entonces, usted que es tan perfecta y que es tan cumplida y que todo lo quiere que le salga divino, no, tranquila, no tiene que ser perfecto. Ese libro que vas a sacar la próxima semana, el 31 de enero, no tiene que ser perfecto. No, 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 simplemente lo vas a hacer y lo vas a sacar y ya, exactamente. Y salió bueno, salió malo. No, mi amor, simplemente lo hiciste. Vas a hacer ese proyecto y vas a sacarlo. Y la única que lo tiene que aprobar eres tú misma. Y yo ya lo aprobé, que yo soy la mamá. Listo. Mira cómo le hablo de lindo. Qué buena mamá soy yo. ¿Cierto que sí, bebé? Exactamente. Entonces, esta dice, bravo, bravo, yo no estaba tan mal, yo sabía que así era. Claro, sí, no, que va, que salga lo que tenga que salir. Así es, en uno mismo, soy yo misma hablándome. Entonces, esta dice, ¡qué maravilla! Tengo permiso, tengo permiso para ser yo. No, claro, porque no todo era tan perfecto, vio, se lo dije, se lo dije, se lo dije. Y entonces ya empiezan las dos a entenderse más, porque ya hay una comprensión. Y ya no tengo nada que perdonar, porque cuando lo comprendes todo, no hay nada que perdonar. No fui tan mala, no fui tan buena, simplemente experimenté. Y ahí ya estás integrando. Entonces, cometer errores, estresa. ¿Por qué? Porque es que esta es perfecta. Entonces, ya le voy a decir, no, tranquila, mi amor, se equivocó, listo, hágale. Vamos, vamos a ensayar otra vez. O cuando estábamos pequeñitas y gateábamos. O Lupita, eres mamá. Lulu, eres mamá. No sé si eres mamá. Pero cuando ustedes estaban pequeños, cuando ustedes tenían los niños pequeños, ustedes les pegaban en la nalga porque no aprendían a caminar. Cuando se paraban, ustedes les pegaban. No, ¿cierto que no? Entonces, no tenemos por qué pegarles a los niños. Y estos dos son mis niñas. Sí, Lulu, tienes cuatro. Entonces, ellos para aprender a caminar gatearon, se pararon, se cayeron. Pero sin embargo, aprendieron porque les diste confianza. Esa, exactamente, Lupita, usted nunca le ha pegado a sus hijos. Entonces, ¿por qué le pegas a esta niña? ¿Por qué le dices y la castigas? Y no va a salir ese libro hasta que usted no me lo tenga perfecto. No. No. No, va a salir. Y esta va a estar feliz. Y va a decir, yeah, eso, gané, gané, gané. Listo. Entonces, también tenemos que entender que somos un tubo de luz. Y que estas ideas que hay acá, nosotros somos esto. Somos, yo me había parado esta semana. Y es, los pies en la tierra. Y cuando los pies están en la tierra, quiere decir que nosotros podemos crear. Y para crear, tiene estas ideas que Lulu tiene en su mente. El último de 18. Ah, no. Usted ya tiene hijos muy grandes. El mío tiene 22. Entonces, estas ideas que tengo acá, que nosotras somos las viejas del futuro. Y los hijos, de los hijos, nuestros nietos. Y tengo 40, yo tengo 40, yo tengo 52. Ay, yo soy más mayor que ustedes. Nuestros hijos van a necesitar de unas mamás. ¿Qué le pasó a estas? Se me cerró la computadora. Bueno. Entonces, nosotros somos los ancestros del futuro. Y si nosotros somos el ancestro del futuro. Ay, hice un daño acá. Ok. Nosotros somos el ancestro del futuro. Y si nosotros somos el ancestro del futuro. Tenemos que, y hablaba con mi hijo ayer, me dice, mami, manejo, los jóvenes están manejando un alto grado de estrés. ¿Por qué? Porque nosotras las mamás de esta época fuimos como la revolución, digamos, de nuestros hijos. Y ahora nuestros hijos como que andan más perdidos. Los jóvenes de ahora, diría yo, que necesitan de poderse expresar y de poder ser más ellos mismos. Y nosotros necesitamos adaptarnos también a todo lo que es nuevo. Espérame un momento que es que se me cerró la computadora. No sé qué movillo ahí. Qué raro. Y se apagó todo, mira. Restore. Bueno. Listo. Entonces, nosotros, ¿qué somos? Somos esto. Esto. Y tenemos que poner nuevas semillas. Y tenemos que experimentar, fallar, cometer errores. Y mi cuerpo es la forma como yo puedo. Es que se me cerró la computadora. Hice un movimiento aquí raro. Listo. Ok. Listo. Entonces, yo a que vine aquí, vine a experimentar. A que vinieron tus hijos, a experimentar. Somos las abuelas del futuro. Ay, me queda bueno eso. Soy la abuela del futuro. Soy la bisabuela del futuro. Soy. Ayer tuve una clase con mi hijo. Y me dijo, mami. A ver, ¿ustedes qué? Dígame qué tengo que hacer. Y yo. ¿Ah? Mira, un hijo de 22 años diciéndole a la mamá que qué tiene que hacer. Y yo le dije, ¿cómo así, papi? Me dijo, sí. Es que yo ya quiero empezar a invertir. Y lo único que no tenemos es tiempo. Y yo, ah, mira mi hijo, qué tan chévere. Ok, empecemos ya. ¿Por qué? Porque yo ya estoy proyectando a Santiago de la siguiente manera. Y les voy a contar la conversación que tuve con él ayer. Yo le dije, vea Santiago, yo soy el ancestro del futuro, la abuela del futuro. Usted ahora tiene 20 años. Pero usted en 30 años va a estar sentado en mi posición, que va a ser de 50. Y yo voy a ser la abuelita de sus hijos. ¿Cuál es el futuro que usted quisiera para esos hijos? ¿Cuál es el futuro que usted quisiera para usted cuando esté sentado donde yo estoy, que estoy en los 50? Y me dijo, no mami, a mí me gustaría vivir viajando. Yo le dije, ¿y sabe qué? Y yo no quisiera tener un futuro como el pasado que tuvo mi mamá, que murió de cáncer en el estómago, que murió con depresión, y que murió. Y que mi papá en este momento económicamente quedó con una pensión, pero quisiera que tuviera más económicamente para poder viajar y para poder conocer el mundo y estar aliviado. Él es insulino dependiente y se aplica tres veces a insulina. Y yo quisiera ser saludable. Y yo le dije a Santiago, yo quisiera ser una viejita linda, hermosa, una viejita aliviada, una viejita feliz. Una viejita que pudiera jugar con los niños y que se pudiera poner en la posición de niña. Entonces, voy de salida y tengo mi comentario al final. Ah, bueno, Lupita, chao, que estés bien. Entonces, resulta que él me dijo, oh, mami, sí. Y yo, entonces tienes que pensar cómo quieres que sea tu futuro. Cómo quieres que sea el futuro y cómo te quieres ver dentro de 30 años, porque el tiempo sí llega. Entonces, eso hace que yo cambie mi perspectiva. Y ahí vamos, ¿se acuerda que el cortisol se tapaba la parte de racionalización, la parte de conceptualización, la parte del prefrontal? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cortisol, uno perdía la memoria? Que el cortisol hacía que uno perdiera la capacidad de memorizar. Entonces, yo no quiero eso para mí. Yo quiero un futuro mejor. Yo soy la abuela del futuro. Y cómo me quiero yo ver como abuela. Lupita, cómo te quieres ver como abuela. Lulú, cómo te quieres ver como abuela. Y que nuestros hijos, cuando tengan sus hijos, ¿cómo van a ser esos hijos? ¿En qué sociedad van a estar? ¿Cómo van a estar educados? ¿Y cómo es la presión que ellos van a vivir? Ese sería lo que yo quisiera, digamos, aprender. Luego vimos, el experimentar, también los niveles altos de colesterol tiene mucho que ver con el estrés. Entonces, no es la grasa tan, 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 lógicamente la comida tiene que ver. Pero el estrés, el cortisol aumenta la grasa. Entonces, por eso es que usted tiene esta barriguita. Porque tiene mucha grasa en los brazos. Y entonces, usted, lo que pasa es que el cortisol le está elevando los niveles de colesterol. Porque el cortisol lo que hace es que le está tapando las venitas y aumenta la glucosa. Y como aumenta la glucosa, entonces se le van tapando las venitas. Y usted puede sufrir también de un ataque cardíaco. Y empezar a hablarle de esa manera. Y decirle, mire, lo que pasa es que muchas veces no es tanto lo que come. Porque el problema está en que usted, por dentro de su sistema, usted está generando colesterol. Y está generando glucosa. Y entonces, por eso es que le dan tantas ganas del dulce. Porque está en estado de estrés y ya cuando se le va el nivel de cortisol, entonces le dan ganas de comer dulce porque quedó agotado. ¿Entendés? ¿Entendés? ¿Me entiendes? Entonces, el aumento de peso suele darse por los niveles altos de causa problemas digestivos. Cuando usted está estresadito, este estómago no le está funcionando. Sino que usted lo que hace es ensanchar los músculos y las piernas para poder salir a la carrera. ¿Entende, mi amor? Entonces, es empezarles a explicar de una manera cariñosa a nuestros niños. Así, como yo lo estoy haciendo. Y decirles que por esa razón es que su cerebro tiene lentitud para pensar. Entonces, por eso es que esta niña que tiene que hacer todos los trabajos, dice, ¡Ay, qué pereza, levantame! Yo no me quiero levantar. ¡Ay, qué cansancio, qué desánimo, es que no quiero! Y entonces esta dice, pero es que yo tengo que ir a trabajar porque si no, no pagamos las facturas. Y esta dice, no, pero es que yo me quiero quedar. Y esta dice, no, pero es que yo me tengo que levantar. Y hay una locura ahí. Luego, falta de ambición y de energía. Abandono. Fracaso. Y a lo último esta dice, ¡Ay, yo ya estoy tan cansada que yo también me quiero quedar acostada! Y se quedan acostadas las dos. Y a las dos le da una cosa que se llama depresión. Y esta ya está deprimida. Y esta ya no quiere hacer ningún proyecto. Y esta dice, abandono el proyecto porque esto me está costando demasiado. Ya no me quiero levantar. Ya me quiero acostar. Esta vive acostada. Esta sí, esta está ahí. Pero el problema es que esta niña se llega a desgastar tanto que dice, ¿sabe qué? No voy a tomar acción. ¿Sabe qué? No voy a ir. ¿Sabe qué? Me voy a quedar. Y ahí hay una cosa que se llama abandono. Bueno, por hoy esto es el resumen. También vimos, ya vimos que el estrés tiene un sistema simpático, que es el de castigo, o un sistema parasimpático, que es el de recompensa. Pero no quiero hablar términos muy complicados porque mi cerebro se cansa. Entonces hoy quiero solamente hacer un resumen. Y ya para terminar, resulta que en el hipotálamo que está en esta área de mi cerebro y en la pituitaria es donde se producen los químicos. Entonces, el cerebro reptiliano le manda un mensaje al cerebro límbico, al cerebro de las emociones, y ya hay una, interviene el cerebro emocional. Por eso es que tenemos que trabajar con inteligencia emocional. Y esto se llama inteligencia emocional. Hablarle de la mejor manera porque estas dos niñas yo las había abandonado en el pasado y había venido 50 años sin esas dos niñas. Y por eso es que me siento que no sé que me hace falta algo. No sé cómo integrarme, no sé cómo trascender. Y yo pienso que para mí ha sido una de las mejores maneras que he podido trascender y he podido encontrar que puedo integrarme más. Eso es lo que realmente quiero. Ya en la semana número cuatro vamos a trabajar la llave número cuatro. Ay, ¿qué se hizo? Vamos a trabajar ya la llave número cuatro, que la llave número cuatro es, perdón, la llave número tres, que es integrar. Entonces ya vamos a empezar a integrar la información. Practiquen lo que estamos haciendo. Esto se llama practicar. ¿Y cómo lo soluciono? Bueno, así. Si les da pena hacerlo delante de la gente porque piensan que qué les dirán, pues entonces háganlo al escondido. Pero honestamente yo creo que hasta nuestros hijos me puede dar bien lo de las llaves. Ah, y también, tu cerebro aprende cuando tienes cosas físicas. Entonces esto es otra cosa. Consígate unas llaves, cuatro, y manténlas así como yo las estoy aquí, que las tengo acá porque yo soy la que tengo el control. Y tener las llaves y saber cuáles son también te, como que, ok, ya, entonces voy a abrir la llave de mi cuerpo gordo. ¿Con qué llave? Con la llave de expresarme, con la llave de experimentar, con la llave de integrar y con la llave de trascender. Y dejo de darle tanta presión a mi cuerpo, mi cuerpo en este momento no ha subido de peso, ya he perdido 12 libras. Entonces, lógicamente hay rebotes, pero el rebote yo ya sé que tengo que hacer para bajar. Entonces, digamos esta semana me ha gustado mucho, estoy trabajando mucho la respiración. En la respiración abdominal y aquí debajo del video les voy a colocar un link para que bajen esas 10, digamos, pasos, cosas que pueden hacer. Para poder tomar mucha agua, para que bajen las 10 cosas que deben hacer para, digamos, aumentar esos niveles de energía y disminuir lo que es la adrenalina y el cortisol. Ya, nos vemos mañana. Si Dios quiere a las 11 y 11, yo voy a dejar mis niñas por acá. Bueno, chao. Gracias, Lupita. Gracias, Lulú. ¿Me puede dar bien lo de la llave? Sí, Lulú. Claro. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Listo, nos vemos más tarde. Bueno, Lulú, tienes 40. Lupita tiene Lulú por tus cuatro hijos. Ay, felicidades. Qué bueno. El último de 18. Wow, le madrugaste a la vida. Qué bueno. Me alegra muchísimo. Bueno, nos vemos mañana. Que estés muy bien. Chao. Vaya.